¡Familia! ¡Somos el Chocolín! León, Guanajuato, México Lugar que vería el nacimiento de un niño que en su juventud se convertiría en el portero del Club León de la Primera División del Fútbol Mexicano Pero un día se dio cuenta que con sus chistes hacía reír a sus compañeros de equipo y descubrió que el humorismo era lo suyo y decidió decir adiós a las canchas para convertirse en un talentoso comediante y su éxito fue tan grande que empezó a salir en numerosos programas de televisión como Humores Los Comediantes Festival del Humor La Casa de la Risa y Fábrica de Risa Por mencionar algunos Señoras y señores El show número uno del país El show de Piolín tiene el orgullo de recibir a un camarada que gracias a su talento humildad y constancia se ha mantenido en el gusto del público Un hombre que donde quiera que se para brilla con luz propia Brilla con luz propia Porque está lleno de Dios Con ustedes El comediante de la cola de caballo Teo González Teo González ¡Bienvenido Teo González! Oye muchas gracias Que bonita presentación Muchísimas gracias Piolín Bueno Ana Hola Ana Primero y agradezco a ti Piolín por la invitación Y que bonito Oye que bonito Hablan Oye pero no marches Papuchón O sea que trayectoria Teo González O sea De los comediantes Te ves muy bien campeón ¿Qué estás haciendo? ¿Te bañas con agua de aguacate? ¿Te metes el aguacate? ¿Qué es lo que haces? Con leche de burra ¿Con leche de burra? ¿Te estás bañando? No No Pues me porto bien Mira No fumo No hago mucho ejercicio Porque no me lo permite El trabajo y todo eso Pero procuro hacer De vez en cuando Una cascarita de fútbol Que no No lo puedo abandonar Me encanta el fútbol ¿Pero chupas? No ¿Tampoco chupas? No soy Lo que llaman Bebedor social Que es una copita Y allá de vez en cuando O sea Ni siquiera es diario Es Ahí te va Para la presión Para la presión Tengo 33 años con Lupita De casado Y uno de novios Nunca me ha visto borracho Nunca Oh wow Si ya me ha visto Tomarme una copa En un brindis En una boda En un festejo Pero borracho Nunca me ha visto Ni mis hijos Así Oye me gustaría Vamos a llamarle a Lupita Para ver que tanto Se conocen como pareja Tú y Lupita En 38 años de casados 33 33 vamos Y uno de novios 33 Si Si Y este Hay que llamarle a Lupita No Para ver que Tanto se conocen como pareja Si Y usted sabe Que le pasa a Lupita Que le pasa a Lupita No se dice la canción Que está nervioso Porque se casó con Teo González Imagínate Imagínate nada más Y cuantos hijos tuviste Tres Tres hijos Tres hijos tuviste Con Lupita Con Lupita o con alguien más No con Lupita solamente Solamente tengo tres hijos Y otra de las cosas Soy fiel Por favor Te eres comediante Si Y tanta mujer Que anda detrás de tus huesos Como Sobre ti Sobre todo No tan guapo que estoy Mira soy Soy como un antítesis Nunca En mi vida Nunca me he drogado Nunca Soy fiel Jamás He faltado un show En casi 37 años No tengo una sola falta Nunca He faltado un espectáculo Nunca Y pues de esas cosas así De que Que da la vida Me siento orgulloso No soberbio Pero si orgulloso Porque Es importante decir No tengo una falta Me he ganado un prestigio Muy padre Muy grande De cumplir con mi trabajo De siempre estar al pie del cañón Este No me tengo que andar cuidando De los paparazzis Porque Que me agarren con alguien No Soy fiel Y no me preocupo por esa parte Pues hay alguien que dice Que Que no es cierto Que Que Bueno Hay alguien que dice Que Tuviste un amorío Con una mujer Si Y salió un producto De Ese amorío Ay Dios mío Nadie lo sabe Lo sabemos aquí en el show de Pelín Si Y En que canal lo voy a tener campeón Televisión Sale Vale A ver Escuchemos Teo González Que tuviste un hijo Con alguien más No Aparte Lupita No Vamos a ver Si es cierto o no Claro Estás nervioso No Teo González Estás temblando Ni temblando El mijote se está levantando Como si fuera elevador La cola Si La cola de caballo Se te está cayendo Se está cayendo No Está relinchando Esa cola Está listo Listo señor Ok Escuchemos Señor Teo González Señor Te tengo que hablar de señor Porque Nunca fuiste un padre A pesar de que sé Que eres mi padre Porque ya me hice la prueba de ADN Y Qué lástima Que después de tantos años Quieras aparecerte aquí Por la vida Y Ni preguntar por tus demás hijos Obviamente se te olvidó Que tienes más hijos Y por tu Tu esposa ¿No? Porque Pues es lo que Los papás de ahora ¿No? Ya te hiciste Papá milenial ¿No? Entonces es que nomás llegan Pisan y corren Está bien Está bien No hay pedo No me aguito Este Si en algún momento Quisieras Te dejo mi número de teléfono Para que te comuniques Con Con tu familia ¿No? 0800 Papá vuelve Ahí está tu hijo Te extrañamos en la casa Ahí está tu hijo No los hago tan feos Mira ve ¿Sabes quién es? Es Mario Mario Aguilar Es Mario Aguilar Muy bueno Obviamente que lo conocí En el aeropuerto De la Ciudad de México Y este Nos saludábamos Y todo Me dijo que Que le gustaba mucho mi trabajo Me pidió una foto Y con todo gusto Me la tomé Y todo eso Pero Muy bueno En Mario Y a las bromas Esas fuertes Yo decía ¿Quién es? ¿Quién es? Sí buscaba la voz Yo decir Para ver quién es Pero no Pero para mucho antitubeas De cambio No ¿Qué dijiste? Si habla como yo Tiene el tono como yo Sí, no Oye Aguilar Es un conviviente También youtubero Que dice que te conoció el aeropuerto Que te admira mucho Igualmente Y que ha sido un ejemplo Para él también Oye Qué padre No te fijes mucho Porque a lo mejor la riego Pero Fíjate qué padre Y gratificante Como ser humano Y como artista Provocar que alguien De repente Se fije en mi trabajo Para inspirarse Y tener su propio estilo Porque a final de cuentas No somos nada iguales Pero si eres inspiración Es padre Me lo dijo alguna vez Franco Escamilla también Y es Pues muy padre Tipos que han llegado Lógicamente Hasta mucho más alto que yo Que de repente Fui Una semilla en su vida Entonces Qué bonito Qué padre Correcto Teo González se va a presentar Con Jorge Falcón Que también es tu hijo Imagínate No Si es mayor que yo Pero ese sí te salió feo Sí La neta que sí Papucho no El Jorge Falcón Imagínate Tenemos una institución En la comedia Compartir con él En el escenario Es bien bonito Porque Hemos hecho una gira Extraordinaria En México Un país En muchas ciudades De México Pero van a ser un trío ¿Verdad? Como ves Va a estar también Gustavo Munguía El no soy niña No soy niña Dentro de unos personajes Porque tiene muchos El molusco Y tiene Este El poliéster Que es el personaje Más icónico También va a estar Entonces imagínate Una triada de tres Ah mira que chulada Que es ese tercio Ni poco Lo mata Fíjate No no Va a estar este viernes 13 de marzo En Microsoft Tire Yo tengo boletos Para ustedes Para que ven a ver A Teo González Jorge Falcón Va a estar también Gustavo Munguía Van a estar este viernes En Microsoft Tire En la ciudad hermosa De Los Ángeles Para que lo ven a ver Este viernes Este viernes Correcto Entonces al regresar Tenemos la ruleta Tenemos la ruleta de chistes Sí Échate un tiro con Casimiro Y también vamos a tener A Lupita A ver que tanto se conocen Como pareja Ándale ¡Ay Teo González! Todo puede ser Eso sí Eso sí Ya me da más miedo Esto es ¿Qué tanto se conocen? ¿Qué tanto se conocen Como pareja? Está Teo González Con Lupita Que tiene señores Miren más ¿Cuántos 33 años de casado? Sí señor Muy bien Este Lupita Hola ¿Cómo está Lupita? Hola Muy bien Muchas gracias Oye Lupita 33 años de casado ¿Cómo conociste A Teo González Lupita? Este yo lo vi primero Lo vi en un café Y este Y se me hizo El más guapo del mundo ¿Y traía lentes Ese día Lupita? Perdón Se cortó No escuché ¿Traías lentes Ese día Lupita? Lentes Todavía no usaba Ahora ya Y lo sigo viendo Muy guapo No me digas eso Lupita Oye Miguel Entonces Se vieron en el café ¿Qué onda? O sea ¿Cómo fue que se dieron las cosas? Bueno Que se hablaron mejor Este Bueno Yo lo vi Esa vez Y un tiempo después En una fiesta particular Yo fui invitada Y Teo Fue contratado Para Dar un Un show Y este Y ahí nos presentó Un muchacho Que era novio De mi hermana Y ya A partir de ese día Eso fue un sábado Y el lunes Este Ya nos estábamos hablando Por teléfono Yo le hablé primero Y Y ya nos Nos vimos O sea que por eso odias A tu cuñada Teo Algo así Algo así Ok Entonces vamos a ver Que tanto se conocen Como pareja Lupita Esposa de Teo González Mi querido Teo Tú no puedes decir Nada Ok Oye A quien saco DJ A quien sacamos Este A quien sacamos Del estudio Ok Sale vale Entonces mi hija No te vayas a ir Por favor Hay que agarrar La llamada telefónica Por favor Para que ella no escuche Las preguntas que le voy a hacer A Teo González Para ver que tanto se conocen En 33 años de casados Señores Donde se conocieron En un café Fue en un café Donde yo la besé Fue en un café Los Sapson Fue en un café Fue en un café Como no Este Vamos entonces Ya estamos listos Ok No puede escuchar ella Ok Vamos entonces Teo González Si Donde fue el primer beso Que le diste a Lupita En la boca No 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 En que lugar En que lugar En que lugar De lugar Locación Locación Ajá Híjole Casi casi estoy seguro Que fue en En Boulevard Campestre Esquina con Panorama De hecho hay una Como una estatua De Cristóbal Colón Ahí me la declaré Y ahí creo que fue El primer beso Y ahí conquistaste A Lupita Y Cristóbal Colón América Yo creo que sí Wow Boulevard Campestre Y este Panorama Muy bien Segunda pregunta ¿Cuándo fue la última vez Que se pelearon Tú y Lupita Teo González? Híjole Fíjate que no somos Pelioneros Entonces yo creo que Híjole No sé Mucho tiempo Mucho tiempo No peleamos ¿Por qué se pelearon? La última vez Ay Dios ¿Por qué nos peleamos? Pues es que los matrimonios Peleamos a veces Por cualquier tontería De veras Pero no Es que no somos muy de pelear Fíjate De veras Pero hay algo Algo al que pasó Que se enojaron No No marches O sea sí Nos hemos enojado No estarás casado Con un hombre tú Si mujer que no te la hace De pex Es hombre Dice el dicho Dice el dicho Híjole no Es que Las discusiones Son a veces Hasta por tonterías De verdad ¿Cuál la tontería? Híjole Con la que te peleaste La tontería La peor tontería Ay Dios Te lo juro Que no me acuerdo Ahorita Así de que Seguramente La última vez Que peleamos Fue hace muchos años Pero de que Mira a veces Peleamos hasta Para ver Quien tiene la razón Si me entiendes Yo tengo la razón No Que quien sabe Son realmente Cosas tan triviales Que ni siquiera Se quedan grabadas En mi cerebro Si hemos discutido Si hemos peleado Pero Pero no No ¿Cuál fue el regalo Que le diste Lupita Que más le sorprendió En tus 33 años De casado? Pues mis hijos ¿No? Aparte Una cosa material Híjole Híjole Fíjate que Es una mujer Que ha estado conmigo Siempre En todas Momentos muy Pero muy difíciles Y al pie del cañón Para mí Cuando hicimos Nuestra primer casa Fue para ella Fue para ella A nombre de ella Creo que ese fue Un regalo importante Porque Se lo merecía Ya saben los cuates Pero como Porque a nombre De los dos Y le dije No, no, no Uno nunca sabe Que pueda pasar Y si pasa algo Pues cuando menos Ella tiene una casa Y para que estén Mis hijos ahí Entonces la primer casa Que construimos Porque además Ella la construyó Yo llegaba con el dinero Esta semana Agarré tanto Y ella pagando rayas Construyendo albañiles Ordenando Trayendo material Ella diseñó la casa La construyó Desde el primer rascador Que le hicimos A la tierra Hasta poner La última gota De pintura La hizo ella Y la casa Está a nombre de ella ¡Guau! Vamos a poner a Lupita Entonces Para ver Si coinciden Con las respuestas Que tanto se conocen Como pareja Teo González Y su esposa Lupita Que tiene 33 años De casados Y se conocieron Señores Gracias a un café A un café Paisanos Ok Lupita ¿Está lista Lupita O nerviosa? Aquí estoy ¿No escuchaste nada Lupita? No Nada Ok Sale vale Mija La primera pregunta Que le hicimos A Teo González Para ver que tanto Se conocen como pareja Fue ¿Dónde se dieron El primer beso? En frente De un parque Ay Dios No Ahí se me declaró Enfrente De un parquecito Donde está Una estatua Cristóbal Colón ¡Correcto! O sea que se te declaró Y te dio beso A todos Mira más que Atrabancados Estos comediantes Son buenos Con la lengua Estos chamacos ¡Qué bárbaros! Segunda pregunta Mija ¿Cuándo fue La última vez Que discutieron O pelearon O solamente Estaban buscando A ver quién Tenía la razón No me acuerdo No me acuerdo Pues No sé ¿Te tomaste Tu ginkgo biloba Mi amor Para la memoria? Yo me olvido De esas cosas Nunca Las guardo No hay nada Mi amor O sea por ejemplo Un día Que le diste Los chilaquiles Que traían tortilla Y te los querías Sin tortillas Por ahí no va Si me das otra pista A lo mejor me acuerdo Pero no Por los chilaquiles No fue Pues correcto Señores Si es cierto No se pelean ustedes No marches Oye respiran ustedes ¿O qué tranza? No pues Nos queremos mucho Y te digo Hemos tenido alguna discusión Pero cosas triviales Realmente problemas graves No hay motivos No hay motivos O sea Fui escuela de gobierno ¿Triviales qué es? Cosas que Sin importancia O sea lo mismo Son como Las botas tribales Como las botas Algo así Ok Tercer pregunta Mi reina ¿Cuál ha sido El regalo material Que te sorprendió Que te dio Té González? ¿Regalo material? Sí No No me acuerdo Tampoco Pero Pero algo Que sí me sorprendió Mucho Fue cuando cumplí 50 años Me llevó A un concierto De un artista Que me gusta mucho Que yo nunca había ido a ver ¿De J Balvin? ¿Perdón? ¿De quién fue El artista? De Luis Miguel Se me hace Que él está enamorado De Luis Miguel Mi amor No marches Sabía que Esa cola de caballo No era de gusto Pues él dijo Que el mejor regalo Que el mejor regalo Que te dio Material para él Fue cuando tú misma Construiste tu primera casa Después de estar Casada con Té González Ok Y que ahora Y que ahora Se cayó la casa Porque tú la construiste Me dijo La semana pasada No Está perfecta Tembló ayer Y no se cayó Tembló en Guadalajara Y no pasó nada Nada le pasó a nada Oye pues no marches Sí se conoce muy bien Chamacos Sí Y digo que el regalo Más hermoso También mi amor De cosas no materiales Fueron los hijos Que tú le entregaste Sí así es Eso es Una maravilla Lo mejor ¿Qué le quiere decir A tu esposa Té González Lupita? Yo a ella Que la amo Que la amo Profundamente Y ella lo sabe No es Mira Hace rato decías Que por qué soy fiel Porque la amo Si no la amara No sería fiel Yo creo que Quien falla o traiciona Es porque realmente No ama A su pareja Y yo la amo Profundamente Y ella lo sabe Amo mi familia Tenemos tres hijos Hermosos Logrados El mayor Ya vive en Canadá Ya está casado Desarrollando su Su trabajo Porque él es un profesional Se recibió Una carrera Y luego una especialidad Y gracias a Dios Se lo llevaron A trabajar a Canadá La empresa Está Marcelo aquí Que es el de en medio Él es actor Está haciendo su primer Película Por terminar Hizo un cortometraje En inglés Donde lo metieron A festivalear Lleva 50 premios El cortometraje Pero Marcelo lleva 6 Como mejor actor Y mi hija Más pequeña Que el 6 De diciembre pasado Se recibió de médico No marches Deberías de ser más Pabuchón Tiene mucha gente Muy inteligente Es que ya a estas alturas Ya no Ya Lupita Ya en vez de tener Niños Vamos a tener nietos No, no, no Le eches la culpa Lupita Eres tú No, ya Ya este Échate un nopalito Juego de nopal en la mañana Sí No, mira Ella sabe que la amo Profundamente Y por eso Hemos llegado Hasta donde hemos llegado En todo Qué bueno En mi carrera Es un apoyo incondicional Sí En mi trabajo igual En Como persona Como ser humano Siempre está conmigo Este Pasamos Te digo Problemas alguna vez Difíciles Y jamás me reclamó nada ¿Qué fue? Pues dormir en el suelo Por unas circunstancias Teníamos este Pero bueno Para la columna eso Bueno Eso dice mi papá Muy bien Muy bien Fíjate que Llegamos a una casa Sin muebles ni nada Y ahí vivíamos Y dormíamos en el suelo Por circunstancias No éramos pobres Sino por circunstancialmente Pasamos por eso Y a los pocos días Recogimos una silla De la basura Que Lupita vio Y luego la arreglamos Y fue nuestra primer silla Y existe Se llama La Ubicatex La Ubicatex La Ubicatex No se te olvide De donde vienes Y el trabajo Que te ha costado Llegar a donde estás Y ahí en la casa de ustedes Ahí existe la silla Y luego una salita El comedor Y hasta ahorita Ahí vamos Oye gracias Lupita hermosa Este Por compartir con nosotros Y Teo gracias De veras que Dios Los sigue bendiciendo Gracias A ti y a tu familia Y gracias Lupita hermosa No hombre Muchas gracias Les mando un abrazo Con mucho cariño Que estén muy bien A ver cuando te compro Un boleto Para verme a mí En un concierto también O nomás a Luis Miguel Lupita No marches Y tú para que le llevas Carne a aquel Que te anda hambriento Tú también Mira había tanta gente Que no Le dio beso a Luis Miguel No estaba un poquito lejos A mí me hubiera gustado Porque es el amor platónico De Lupita Ay no Me gusta mucho Como canta Y me gustan Sus canciones Y cuál es tu amor Platónico Teo González El mío El mío Lupita Vamos con la relata de chiste Señores Invitados especiales Teo González Échate un tiro con Casimiro Con Casimiro Ya andamos aquí Ese Casimiro Ni ve bien Porque Casimiro Fíjate O sea Ni alcanza a ver bien Yo te admiro Tú sales en la tele No marches Costeño Eres el mejor Como costeño Como costeño Si soy del centro del país Del Bajío Más bien soy Bajeño Soy del Bajío Sí yo te conozco Teo González Por chistes Avientate el primero A ver Cual quieres Ay que apestuoso Mejor un chiste No chiste De qué tipo quieres De los que quieras Tú De los que quieras Mira se encuentran dos gallegas Ajá Y uno le dice A la otra Mari Pepa Cómo está Dijo muy contenta Josefina Dijo porque anda Están contenta Dijo pues es que Hace dos semanas Ha sido mi cumpleaños Dijo pues aprovecho Felicidades Pero el contento Te dura hasta el día de hoy Dijo es que Me ha dado tantos Osequios Dijo pues que te regalaron Dijo me Me regalaron una radio Y la otra dijo Oye Y me regalaron Unos lentes La otra dijo Mira Y me regalaron Unos zapatos La otra dijo Anda Y me regalaron Una medalla de oro La otra dijo Vale Y me regalaron Unos calzones La otra dijo Coño ¡Este González! Estaba un tipo Y al parecer Tocaba un piano Sin ton y son No se entendía Ni madre Bien desafinado Estaba Este González Ahí Tocando el piano Y llega Y le dice Oiga disculpe Le preguntan A Este González Llega el violín Y le pregunta Oiga disculpe ¿Cuál es la pieza Que está tocando El piano? Y dice Este González Es la tercera Oh la tercera La sinfónica De Beethoven No la tercera A ver que toco Esta madre No lo entiendo Así de Échale a Este González Ese rinmídolo Güey Hay un chiste Muy típico Pues del gangoso Que llega Y le tapa Los ojos A los otros Y le tapan Los ojos A ver ¿Quién soy? Andermina ¿Quién soy? Y pues el gangoso Dijo Ah me ha visto En los zapatos Ese es el típico ¿No? Ajá Pero llega un día Y le tapa los ojos Y le dice Adivina quién soy Dijo a Chihuahua ¿Eres Ernesto? No David Tampoco Ah ya sé Efraín Frío No no pues este Jesús Tampoco No pues no sé Soy Ricardo Dijo nada Espérame Al único Ricardo Que yo conozco Está gangoso Dijo Juan carnal Te engañé Tío González Paísano Ahí te voy yo Ahí te voy yo Venga Venga Casimiro Este Llega tú Un sal otra vez A la cantina Margarita Y entonces me dice Casimiro ¿Y cómo estás? Estoy bien agüitado Porque mi esposa Anda por mi casa Como vino al mundo Y me dice Teo Ah Desnuda No grita y grita Pues así pasa De repente Llega un tipo Hablando Sin agraviar Casimiro De borrachos De borrachos Llega un tipo A la cantina Muy tomado Y le dice Al cantinero Cancinero Ya llegó El borracho Ese Que cuando anda Hasta las chanclas Ve elefantes Color de rosa Dijo el cantinero No No ha llegado Dijo Que raro Porque allá afuera Están los méndigos Elefantes No hombre Fíjate Que tú Teo González Estaba escuchando Que tú eres fiel ¿Era? Si Que bueno Porque sabes Que el ser infiel Es pecado Si Es pecado Ser infiel ¿Sabes por qué? ¿Por qué? Porque Dios te castiga Con tener dos suegras Andale Uy Las suegras Ya ves como son ¿Cómo son? Son como las semillas Del jitomate ¿Cómo? Pues no sirven para nada Pero ya vienen adentro ¿Qué haces? Fíjate Suena el teléfono En una casa ¿No? Bueno El señor Manuel Meléndez A sus órdenes Oiga Le hablamos del seguro ¿Seguro? Pues claro que estoy seguro Le estoy marcando No, no señor ¿De cuál seguro Me habla usted? Del que compró con nosotros A Chihuahua ¿Yo compré un seguro Con ustedes? Sí señor ¿Adquirió un seguro Con nosotros En caso de que su suegra Muriera? Ay sí Ya me acordé ¿A poco ya se venció? Hay que renovarlo No señor Le hablamos para informarle Que su suegra Acaba de morir No me diga eso Qué tristeza Qué pena Qué dolor Bueno ¿Y para qué me hablan a mí? Señor Usted fue el pagador Del seguro Para que nos diga ¿Qué quiere que hagamos Con el cuerpo de su suegra? ¿Quiere que la embalsamemos? ¿Quiere que la crememos? ¿O quiere que la enterremos? Digo miren No hay que arriesgarnos Háganle las tres cosas No vaya a ser Teo González Baisanos Aquí en el show Y cierra tus ojos Porque tenemos una sorpresa Martínez Teo González Llega tu suegra Y viene en el avión Porque viene en la escoba La señora No es cierto No voy a estar escuchando Lo que está ching Esto es para ti Un regalo Te González Porque te admiramos Campeón Te González Te González Baisanos Verjaso Quiere bailar El mariachi loco El mariachi loco Quiere bailar El mariachi loco Quiere bailar De reversa A mí de reversa Que quiere bailar El mariachi loco Quiere bailar Teo González lo vamos a ver este viernes en el Microsoft Theater, paisanos. Va a estar Jorge Barcón, va a estar también Gustavo Munguía. Vamos a dar boletos también para que venga a ver a Teo González este viernes en el Microsoft Theater. Vamos a verlo, señores, a las 7 de la noche. Teo González, gracias, campeón, por estar con nosotros, por divertirnos. Gracias a ti, Pio Líderas. Porque eres un médico para nuestra alma. Fíjate que dicen que la risa es el alimento del espíritu y yo creo que sí. Cuando la gente ría carcajadas, libera endorfinas. Y estas hormonas se encargan de mitigar el dolor en el cuerpo humano y producir satisfacción, inclusive hasta curar. Entonces, si logramos que la gente se olvide de sus problemas, se cure de una enfermedad o se la pase bien, pues nos consideramos médicos de la risa. Para escuchar el show de Piolín del día de hoy, visita el show de Piolín.net El show de Piolín.net Y descarga el podcast ahorita.